Bienvenidos a mi canal, soy Alejandro VR y hoy vamos a analizar Second Down, o lo que dicen algunos, el Halo de la realidad virtual. Pero sinceramente, desde aquí, creo que esto se parece a Halo, lo que yo me parezco en cura. Antes que nada, quiero agradecer a todas esas personas que me estáis apoyando en Patreon porque gracias a vosotros, esto es posible. Bien, pues nada, bitumenacos, ya estamos por aquí y hoy vamos a analizar el juego Second Down, un shooter espacial donde lo primero que nos va a llamar la atención son sus gráficos. Pero de todas formas, desde aquí os digo que no os engañéis porque seguimos con el análisis. De hecho, todavía no hemos ni empezado. Me he dado cuenta casi desde el principio cuando comenzó. Me llama mucho la atención de los gráficos que tienen, alguna de sus mecánicas, pero al final al juego le falta algo. Yo diría que lo que le falta es tener su propia alma, por decirlo de alguna manera. Es algo que ocurre bastante a menudo con algunos de los juegos de realidad virtual. Y en este caso, no sé si es que el juego ha sido creado así pensando en el multiplayer o es que directamente le falta algo que no podría describir desde aquí. Nada más empezar, os puedo contar que la sensación de tener puesto un casco con esa interfaz está muy bien conseguido. Además, también tenemos manos muy bien hechas y antebrazos que ayudarán a tener ese punto de inversión que necesitamos. También gracias al fob limitado que nos da el casco, parecerá que tenemos en todo momento un avatar completo. Le he dado un par de oportunidades empezando ambas desde cero y la verdad es que no termino de pillarle el gusto. Un juego donde prima teóricamente la supervivencia en un planeta, pero que se queda en comer hamburguesas y trozos de carne de los enemigos que mates. Y hablando de los enemigos, la verdad es que dejan bastante que desear. Van hacia ti en línea recta sin intentar siquiera esquivarte y es un gran problema, ya que simplemente tienes que andar hacia atrás, apuntarle a la cabeza para dar un par de golpes crítico con tu arma y a matarlo de dos o tres disparos. Obviamente hay otros tipos de enemigos que te costará más matarlos, pero bueno, en definitiva prácticamente todo esto es igual. Unos puzles en principio que son bastante sencillos y unas mecánicas un tanto complicadas de entender si no tienes ni idea. Y encima el idioma está en inglés, que tampoco es que ayude mucho. Aunque sí que es verdad que prometen que el juego vendrá en español. Un juego que a nivel rendimiento, aunque parece que lo han pulido bastante desde su lanzamiento, siguen siendo muy inestables los frames por segundo. Así que es posible que puedas coger un buen colocón y que no te vaya lo suficientemente fluido. Tiene diferentes tipos de locomoción, desde el movimiento con stick en locomoción libre a teletransporte giro por grados o incluso pulsando una tecla de mando y girando este en el sentido en el que quieres moverte o girar. Esta opción no la recomiendo absolutamente para nada. Además también nos permite escalar o cruzar puentes de lianas agarrándonos bien fuerte para no caer hasta el fondo. Aparte de la supervivencia también incluye un sistema de loot y la posibilidad de obtener recursos de nuestro entorno para generar construcciones en nuestra base principal, que la encontraremos prácticamente al principio del juego. Como ya os he dicho, el juego en principio tiene muy buenos ingredientes para llegar a ser un éxito, pero le falta algo. Este juego que levanta tanto odio como pasión en los usuarios que lo han probado y que en mi simplemente ha tenido la sensación de que el juego está totalmente vacío. Quiero hacer una reflexión, ya que en uno de estos videos de mi canal fue precisamente creado a raíz de jugar a este juego, donde me vi que por falta de alguna circunstancia que desconozco totalmente, que a este juego en realidad virtual le faltaba algo. Lo que no sé es si este juego posiblemente ese algo que le falte te lo de el poder jugar con un compañero y jugarlo en modo multijugador es posible, pero desde luego yo que lo he jugado solo no me ha llamado la atención para nada, aparte de lo que acabo de comentar. Por cierto, una cosita, si os gusta este video por favor dadle al like y compártelo si alguien pregunta por el second down. Así que nada, virtuomaniacos, para mi este es un juego que me gustaría probar en cooperativo para ver si realmente lo rellena de alguna manera y cobra vida, pero desde luego en su modo single player y yo siendo aficionado a los shooters, me ha parecido un juego que le ha faltado algo. Es que todavía no sé describir qué es lo que le falla. Este juego se encuentra disponible tanto en la plataforma de Oculus como en la de Steam y es probable que a lo largo del año termine llegando también a PlayStation VR. Bueno pues nada, virtuomaniacos, espero que os haya gustado este análisis. Os dejo aquí el link de Patreon por si queréis echarme un cable y lo que os digo siempre suscríbete dándole a este y nos vemos por aquí, hasta luego.